Esta ciudad tiene el toque mágico de lo medieval. Sus antiguas callejuelas y edificios de estilo barroco hacen de Salzburgo una de las ciudades más hermosas de Austria. Acompáñame a recorrer las calles de esta hermosa ciudad mientras te cuento cuánto dinero gasté pasando un día en esta hermosa ciudad visitando sus principales atractivos turísticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, acabo de bajarme del tren y llegamos a Salzburgo. Esta es la estación de tren de Salzburgo, en realidad es pequeña, cuenta con dos plantas, en la de arriba están las plataformas para abordar los trenes, en el piso cero se encuentra la entrada principal, un supermercado y varios puestos de comidas como restaurantes pequeños y cafeterías. Bueno ya vamos caminando hacia nuestro hotel, vamos a ver qué tal está. Lo bueno es que se encuentra muy cerca a la estación de tren, está prácticamente a la vuelta de la esquina. Este es el hotel Walgans, aunque queríamos descansar un poco después del viaje no fue posible realizar el check-in inmediatamente, así que más tarde les mostraré mi habitación. Son las 10 y 30 de la mañana, aquí el check-in solamente se puede hacer a las 3 de la tarde, así que vamos a esperar ese tiempito. Sin embargo, acá fueron muy amables y nos dejaron guardar nuestras maletas para que fuéramos a dar una vuelta y regresar otra vez, ahora sí a realizar el check-in a la hora indicada. Bueno, ya liberados de las maletas, entonces vamos a conocer un poco Salzburgo y pues la dinámica de este video va a ser igual a la de las anteriores, vamos a ir conociendo mientras les voy contando qué tanto gasto en el día de hoy. Así que quédense hasta el final, esperemos a ver qué nos depara este día. Caminando hacia el centro de la ciudad nos encontramos este pequeño centro comercial donde encontramos una pequeña cafetería para desayunar. Bueno, iniciamos el día desayunando, nos pedimos un café y un croissant. El costo del café fue de 3 euros y el croissant de 1 euro con 50. El primer gasto del día, 4 euros con 50 céntimos. Queríamos descansar un ratico en el hotel, pero bueno, como el check-in es a las 3 de la tarde, nos obligaron prácticamente a conocer la ciudad de una vez, así que vamos a nuestro primer lugar. Mucho calor. Mucho frío, mucho frío, mucho calor. Esta es nuestra primera parada en Salzburgo, este que está acá detrás de mí se llama el Palacio de Mirabel y por acá atrás están los Jardines de Mirabel. El Palacio Mirabel con sus jardines está catalogado como un monumento del patrimonio cultural local y parte del centro histórico de la ciudad de Salzburgo. Es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy alberga las oficinas del alcalde de Salzburgo y el Consejo Municipal. Dentro del palacio se encuentra el Marble Hall, que anteriormente era el salón de baile de los príncipes azobispos y el lugar de conciertos de nada más y nada menos que de Mozart. Sus jardines adornan el despampanante palacio. Estatuas, flores y fuentes dan un toque mágico y de cuento de hadas a este lugar. Por esto y mucho más, merece la pena dar un paseo por estos jardines. Basta con tan solo caminar un par de calles para llegar a nuestra siguiente parada. Lamento no saber pronunciar el nombre de este puente, pero yo lo voy a apodar como el Puente de los Candados. Es súper lindo, desde allí las vistas de Salzburgo son espectaculares. El Puente Fengol es el camino de conexión al casco antiguo de la ciudad. En él se pueden encontrar miles de candados que dejan parejas enamoradas como símbolo de su amor. Desde aquí se pueden observar unas vistas hermosas de la ciudad de Salzburgo, en especial del casco antiguo y su fortaleza. Y por supuesto, del río que atraviesa la ciudad. Cruzando el Puente Fengol nos adentramos en el mágico casco antiguo de la ciudad. La primera calle con la que nos topamos fue esta. En esta calle comercial del casco antiguo de la ciudad nació nada más y nada menos que el famoso músico compositor Mozart y allí vivió hasta la edad de los 17 años. Aquí atrás es la casa natal del famosísimo Mozart. La casa natal de Mozart pertenece hoy en día a los museos más visitados de Austria. El edificio dispone de tres plantas que están dedicadas a la familia Mozart y a las circunstancias de su vida durante aquella época. Allí se pueden ver retratos originales, documentos, autógrafos, las primeras impresiones de algunas de sus obras escogidas e incluso el violín infantil de Mozart. Los muebles originales del tiempo de Mozart transmiten las facetas de la vida diaria de una familia burguesa bien acomodada de aquellos tiempos. ¿Qué les pareció? Coméntenlo ahí en la cajita de comentarios. Continuamos nuestro paseo por esta pintoresca calle y nos perdimos entre su comercio y tiendas curiosas. Las calles de aquí de Salburgo están llenas como de túneles y en esos túneles venden cosas. No sé, es como si fuese un centro comercial. Continuamos caminando por las tiendas de Salburgo a ver qué más nos encontramos. Y nos encontramos con el mercado central de Salburgo. Este pequeño mercado al aire libre ofrece a los turistas diferentes productos alimenticios típicos de Austria. Frutas, verduras y artesanías hacen parte de los productos que se pueden adquirir en este lugar. No solo es divertido observar los pequeños locales, sino también degustar de los dulces, quesos y pequeñas porciones de comida típica que te ofrecen los comerciantes. Ella no se podía quedar sin probar nada, ¿no? A menos de una cuadra de este mercado se encuentra la imponente capital de Salzburgo, que está rodeada por cuatro hermosas plazas. La Domplas, que hace parte de la entrada principal de la catedral. La capital plaz, que se encuentra en la parte posterior de la iglesia. Y la plaza de Mozart, que se encuentra a un costado de la catedral. Aquí detrás de mí está la estatua o el monumento a Mozart. Y aquí, justo al frente de la plaza de Mozart, está la plaza de la residencia. Es una plaza un poquito más grande y está muy bonita. Esta plaza contiene esta enorme e imponente fuente llamada la Fuente de la Residencia, considerada hoy como uno de los monumentos barrocos más importantes de Europa. Los cuatro llamativos caballos marinos o acuáticos, que parecen precipitarse desde la montaña rocosa, saltan inmediatamente a los ojos. Salzburgo es una ciudad bastante pequeña, con un día que vengan yo creo que es más que suficiente para que la conozcan. Ya se acercaba la hora de almorzar, así que empezamos a buscar algunas opciones de restaurantes. Estamos buscando dónde almorzar, pero los restaurantes que hay por acá por la plaza están bastante costosos. Los platos están entre 17 y 25 euros, hasta 33 euros, entonces pues no, no, no. Demasiado, demasiado costoso, vamos a ver si encontramos alguno de 12, de 10, aunque sea. Seguimos caminando y encontramos este restaurante llamado Camino. Todos pedimos un cerdo en salsa natural con albóndigas y chucrut. Cada plato costó 13 euros con 90. De bebida elegí una copa de vino que costó 4 euros con 30. Bueno, como vieron nos comimos, pues los tres platos fuertes, una copa de vino, una coca-cola y dos té. Y toda la cuenta para los tres nos dio 56 euros. Nuestro siguiente objetivo es visitar la fortaleza de Salzburgo. Esta se encuentra en las alturas de la ciudad. Puedes subir a pie o en fonicular. El costo del fonicular, incluyendo la entrada a la fortaleza, es de 13 euros con 30 céntimos. Nosotros decidimos caminar pensando que tal vez la entrada sin fonicular fuese más económica, y en realidad no era mucha la diferencia. Si subes caminando, debes pagar 9 euros con 90. Decidimos subir a pie para ahorrarnos lo del fonicular. Vamos a ver qué tan pesada está la subida. Esta fortaleza es considerada como la fortaleza más grande y mejor conservada de Europa Central. El objetivo original de la fortaleza era proteger al principado y a los arzobispos de los ataques enemigos. Dentro de la fortaleza hay múltiples museos como el Museo de la Fortaleza, el Museo de las Marionetas, la Sala del Príncipe, pero lo que realmente impacta son las vistas de la ciudad de Salzburgo. A pesar de que no incluimos el fonicular, no nos hizo falta. La subida es tolerable y las vistas de Salzburgo mientras camina son increíbles. Las vistas desde la colina y desde la fortaleza son muy bonitas. La entrada a la fortaleza cuesta 9 euros con 90 céntimos. No solamente las vistas subiendo son increíbles, al bajar tomamos un camino alterno con paisajes y construcciones increíbles que te trasladan a un cuento de fantasías. De nuevo regresamos al casco antiguo, vimos más y más comercio e incluso una tienda muy peculiar de huevos navideños. Millones de huevos con decoración de navidad bastante curiosos y bonitos. Bueno, ni siquiera se ha terminado la tarde y ya terminamos de recorrer todo el pueblo, ahora sí vamos a ir a nuestro hotel a registrarnos. Ya eran las 5 de la tarde, tranquilamente podíamos dirigirnos a nuestro hotel a realizar nuestro check-in. Este es el Wolfgang's Hostel, está ubicado doblando a la esquina de la estación de tren. El costo de la estadía en este hotel es de 28 euros por noche. El total que pagamos por las dos noches para los tres adultos fue de 166 euros con 62 céntimos. El hotel está más que bien, bastante limpio. Nosotros tomamos una habitación para 4 personas que incluía camas individuales y camarotes. Culminamos el día descansando en el hotel y tomando un café con pan. El gasto total del día fue 44 euros con 60 céntimos. Bueno, ahí nos ahorramos la comida de la noche. La verdad es que como se nos altera el horario de la alimentación, como que no nos da mucha hambre al final del día. Pero bueno, con el pan y el cafecito quedamos súper bien. Ahora me dirijo a un supermercado porque voy a comprar algo para llevar mañana a Halstack. Sí, me han dicho o he escuchado que es un pueblo bastante costoso y que comer en un restaurante pues sale muy caro, entonces vamos a llevar refrigerio. Voy a comprar algo de acá al supermercado para llevarlo empacadito y comer allá y así ahorrarnos dinero. Por el momento el vídeo de hoy lo voy a dejar hasta aquí. El próximo viernes les contaré qué va a llevar, les hablaré de Halstack, de los precios, de cómo llegar. Así que si te gustan los vídeos te invito a que te suscribas y hagas parte de la comunidad activando el botón de suscribirte y la campanita. Y nada, muchas gracias por estar aquí, gracias por ver el vídeo. Nos vemos el próximo viernes para más tips, experiencias y recomendaciones de viaje.